Hay una importante presencia latina en los nominados de los premios más importantes de la televisión estadounidense, los Emmy 2018 en su edición número 70 que se entregarán en el Microsoft Theater de Los Ángeles el próximo 17 de septiembre. La serie American Crime Story sirve de trampolín para tres de los cinco nominados latinos, ellos son el puertorriqueño Ricky Martin, el venezolano Edgar Martínez y la española Penélope Cruz, que logra su primera nominación a estos premios, todos por su participación en la historia del asesinato de Gianni Versace. El actor colombiano John Leguizamo también está nominado como actor secundario en Waco y la nominación más llamativa de los actores de habla hispana es la de Antonio Banderas por su rol protagónico en Genius, Picasso, donde encarna al genio malagueño. Las reacciones de nuestros nominados no se han hecho esperar y el entusiasmo se palpa en las redes sociales donde los representantes latinos han expresado así su alegría por estar en el listado de posibles ganadores. Mucha suerte para ellos en los Emmy 2018.